Siento muy contenta de participar en este importante evento y agradezco a los colegas del Ecuador por habernos invitado. A continuación, doy inicio a mi ponencia. ¿Me confirman si se puede ver? Perfecto, sí se puede ver. ¿Sí puede colocar la presentación en tamaño completo? Perfecto. Así está, muy bien. Bien, el tema que les traigo el día de hoy es el ROS como elemento de convicción en el delito de lavado de activos. ¿Qué es el ROS? El ROS es la abreviatura de lo que es el reporte de operación sospechosa, cuyo importancia y uso se da en el sistema de prevención de lavado de activos. En estos momentos, hablar del delito de lavado de activos es algo bastante cotidiano, es un tema que de alguna manera quienes estamos dentro del área empresarial tenemos el conocimiento general de lo que es el delito de lavado de activos. Entendemos que consiste, tiene el fin de perseguir, ocultar los bienes, efectos o ganancias de su origen ilícito, ¿no? Y para ello utilizan el sistema económico formal. Sin embargo, cuando vemos las estadísticas, entendemos cuál es la dimensión, la magnitud de este delito. Así tenemos que en el 2020, en una exponencia en la ONU, la señora Dalia Gribas-Kaite indicó que se lava a nivel mundial 1.6 billones de dólares, lo cual representa el 2.7% del PBI mundial. Así también otro dato importante que tiene que ver con el tema es que la corrupción le cuesta a la economía global más o menos 3.600 millones de dólares anuales, ¿no? Que se materializan en forma de sobornos y recursos desviados. Bueno, en mi país, en Perú, la Contraloría General de la República, mediante un estudio, un informe publicado en el año 2021, determinó que para el 2020, nuestro país perdió alrededor de 5.800 millones de dólares en temas de corrupción. Por otro lado, también desde el punto de vista estadístico, quise tener un dato a nivel regional sobre cuáles son el número de sujetos obligados en los países y el número de reportes de operaciones sospechosas, ROS, que se emiten de manera anual. Y así tuve conocimiento que en el 2021, más o menos con corte a septiembre, en Ecuador se presentaron, por ejemplo, 2.245 reportes de operaciones sospechosas por un número de sujetos obligados, de 937 sujetos obligados. En mi país, se presentaron 10.983 reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos, por un número que tenemos a esa fecha de 9.168 sujetos obligados. En Chile, fueron 7.200 reportes de operaciones sospechosas, con 8.041 sujetos obligados. Y en Colombia, bueno, más de 4.000 reportes de operaciones sospechosas y cerca de 8.000 sujetos obligados. Esto nos da a conocer que la relación que existe entre el número de operaciones sospechosas por sujeto obligado es importante y casi se ve que se conserva en la región, ¿no? Por una muestra que es la que estuvimos presentando en estos momentos de estos cuatro países. En este contexto, fue mi interés revisar y analizar cómo se detecta un reporte de operaciones sospechosas y cómo se presenta a la autoridad. Y finalmente, este error, si es un elemento importante para construir un elemento de convicción. Bien, en ese sentido, entonces, empezamos por conocer la definición de reporte de operación sospechosa. Un reporte de operación sospechosa, lo dice la Unidad de Información de Análisis Financiero, es aquella operación que por su número, cantidad y características, no se enmarca dentro de las prácticas normales del negocio o de un sector económico determinado. Y además, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trata, no ha podido ser razonablemente justificada. Otra definición la encontramos en Infolat, donde menciona que las operaciones sospechosas son aquellas operaciones inusuales que de acuerdo a la razonabilidad son identificadas como sospechosas. Una operación inusual es aquella que sale de los parámetros de normalidad del giro ordinario de un negocio. Bien, entonces, con esta definición de operación sospechosa, que es aquella que sale de las prácticas normales del negocio, que no tiene una justificación razonable para haberse realizado de esa manera, es que vemos que la posición de un sujeto obligado, un sujeto obligado es aquella persona o empresa que tiene la obligación de implementar un sistema de prevención de lavado de activos. Esta obligación nace por la regulación de cada país. Entonces, ¿y por cómo así se elige a este sujeto obligado? Se elige a este sujeto obligado por la actividad económica que realiza, que se considera que es una actividad que es susceptible de ser utilizada para lavar dinero. Y estas actividades consideradas de esta manera son, por ejemplo, el sistema financiero, los bancos, los servicios notariales, los servicios de divisas, las empresas de transferencia de fondos, las empresas de construcción, las empresas mineras. Entonces, un sujeto obligado que tiene una empresa dentro de estos giros que acabo de mencionar, que tiene, que se ha constituido con el fin de ofrecer al mercado bienes y servicios, con esta regulación de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tiene que estar, tiene que implementar a la vez un sistema de prevención de lavado de activos que le permita identificar operaciones inusuales dentro de las operaciones que realiza día a día, mes a mes, tiene que identificar aquellas operaciones que le parezcan inusuales. Tenemos, entonces, en el sistema bancario, en nuestro país, el banco más pequeño puede estar desarrollando alrededor de 500.000 operaciones diarias. Entonces, imaginemos la dimensión, ¿no?, del análisis que hay que realizar para dentro de esas 500.000 operaciones diarias identificar una operación inusual. En este contexto, entonces, es necesario automatizar este análisis para que con ello se pueda identificar estas operaciones que salen de la normalidad. En este trabajo se han desarrollado muchos softwares especializados que colaboran con esta función. Este sistema, entonces, puede ayudar a identificar operaciones inusuales que matemáticamente salen de los parámetros de normalidad, que es mediante alertas construidas bajo un criterio cuantitativo. Sin embargo, cada una de ellas, para determinar si son operaciones sospechosas, hay que analizarlas con un criterio cualitativo para determinar si en verdad es una operación sospechosa. Lo que tengo en pantalla es, por ejemplo, una operación que surgió entre Perú y Colombia, ¿no?, donde en diferentes agencias de manera paralela se podían realizar diferentes operaciones que finalmente, mediante un análisis, se determinó que eran unas operaciones sospechosas. ¿Cómo así se determinó que estas operaciones eran sospechosas? No fue solamente con el software, porque esta operación que muestro en pantalla es una operación que se realizó bajo la tipología del pitufeo. Pequeñas operaciones que salían, que pasaban desapercibidas por las alertas del sistema. Entonces, lo que ayudó en este caso fue un elemento que también forma parte del sistema de prevención de lavado de activos que es la capacitación del personal, que es que el personal, personal me refiero a los trabajadores de la empresa, estén capacitados para primero saber que existe el riesgo de que puedan utilizar a la empresa, puedan utilizar los servicios de la empresa para lavar dinero. Entonces, con un trabajador capacitado, sabiendo que este riesgo es latente, en esta operación fue un trabajador de una de las agencias, de cerca de 10 agencias que fueron utilizadas, de una de las agencias, quien llamó al área de prevención de lavado de dinero de esta institución y a partir de esa llamada y con los datos que nos dieron es que empezamos a descubrir la cantidad de operaciones que se habían hecho en aproximadamente tres meses, operaciones, imagínense en una oficina cerca de 1200 operaciones, en otra 122, en otra nueve, pero imagínense la cantidad de operaciones que se habían realizado en tres meses, el volumen del dinero transado en esta operación que involucró a varias personas, era una organización que había utilizado no solamente a esta institución, sino a otras instituciones en el país en el mismo periodo para transferir dinero de nuestro país al país de Colombia. el monto involucrado fueron varios millones de dólares y se pudo determinar no solamente con el análisis cuantitativo, sino cualitativo que se aplicó a esta operación. este criterio cualitativo para determinar si una operación es sospechosa a este conocimiento de la unidad de inteligencia financiera nos indica que deberíamos de considerar por ejemplo la transaccionalidad de la operación, es decir, con una sola operación que el sistema nos alerte que es sospechoso no podemos determinar la sospecha, tenemos que evaluar en un periodo determinado si esa operación es o no sospechosa, o mejor dicho, si las operaciones son o no sospechosas. tenemos que identificar también como un criterio cualitativo los antecedentes de la persona que realiza la operación. Es importante tener en cuenta aquí que la definición del delito de lavado de activos es que consiste en ocultar el origen ilícito, entonces lo que nos señala que es un origen ilícito, lo que nos da una alerta de lo que es un origen ilícito pueden ser los antecedentes de la persona que está realizando la operación. También es importante ver aquí el volumen de la operación y en una capacitación que tuvimos con la unidad de inteligencia financiera de nuestro país nos decían ustedes tienen que ver que la operación sea un volumen importante porque las autoridades tienen muchas denuncias muchos casos que analizar que hacer diligencias y si vamos a ocuparlos con un caso tiene que ser un caso bien analizado en el que se identifiquen las demás operaciones involucradas en el caso no solamente una operación sino como en este caso que les estoy presentando en pantalla este es de una sola institución finalmente con un dato se pudo encontrar la relación con muchas otras personas que estaban involucradas en este caso que les estoy mostrando bien dicho entonces los criterios que tenemos en cuenta para identificar una operación sospechosa la autoridad construye tipologías de lavado de activos así tenemos entonces que a nivel de nuestro país se han identificado estas tipologías de lavado de activos como la de empresas de transferencia de fondos en este caso estas empresas reciben dinero del exterior y lo trasladan a los beneficiarios vía giros generando una cierta utilidad por el cobro de la comisión del giro lo cual se origina por los incrementos que pueda tener la moneda entre la fecha de recibo y el pago de giro este proceso es muy atractivo para el lavador ya que trae dinero del exterior sin riesgo limitado solo por los montos de giro permitidos por la institución por la empresa de transferencia de fondos para lo cual consigue varias personas la identificación ubicación y demás datos de los beneficiarios son falsos y son suministrados por el lavador también tenemos las amnistías tributarias la adquisición de loterías y juegos de azar en este caso el lavador logra un contacto en la entidad organizadora de la lotería y obtiene la información de las personas ganadoras del premio las ubica y les ofrece comprar el billete ganador por un monto igual al premio más un adicional para el ganador se entiende que es que esta operación resulta bastante atractiva ya que recibe el valor del premio y se ahorra los impuestos por este por este pago del premio y para el lavador es un excelente medio para justificar una buena cantidad de dinero facilitando además su colocación en el sistema financiero también tenemos la utilización de cuentas de terceros los créditos ficticios las ventas fraudulentas de bienes inmuebles los fondos colectivos las metas e incentivos de qué trata este esta tipología de metas e incentivos en este caso las empresas financieras por ejemplo ponen objetivos a los ejecutivos que deben lograr cada cada mes entonces esto constituye una presión para para estas personas lo que les hace tomar malas decisiones cuando un ejecutivo no ha cumplido con sus metas está arriesgando su posición también dentro de la empresa entonces ahí es cuando aparece el lavador contacta al ejecutivo y procura convertirse en cliente estrella de este ejecutivo siempre va a aparecer en los momentos que más lo necesita y dará la mano al ejecutivo para que éste cumpla con sus metas la presión por el cumplimiento de metas hace que se debiliten los controles y que se presuma que los recursos del lavador son de procedencia lícita en este caso el lavador está utilizando al funcionario para sus fines también hay la tipología de complicidad de un funcionario el negocio o empresa de fachada el mal uso de las listas de clientes actuales las transferencias electrónicas las transferencias entre corresponsales cambiar la forma de productos ilícitos por medios de compra de bienes o instrumentos monetarios estas son las tipologías que se han identificado en Perú a raíz de las diferentes operaciones sospechosas que se han que se han emitido así como las los casos de lavado que se han investigado en la fiscalía a nivel regional que es lo que identificó Gafi en el año 2019 identificó como como tipologías por ejemplo la cobertura de la demanda de cebolla en el país mediante el contrabando simulando una superproducción en zonas fronterizas en una zona fronteriza los comerciantes de cebolla adulteraron los permisos para transportar hortalizas en el territorio nacional con el objetivo de realizar varios viajes consecutivos utilizando vehículos de diferentes propietarios y negociar esta hortaliza en el mercado nacional obteniendo un porcentaje alto de utilidad y recibiendo solo dinero en efectivo por su venta el transporte transforonterizo de dinero también fue una tipología que se identificó la exportación de oro de origen ilícito a través de zonas francas el lavado de activos producto del contrabando de artículos electrónicos la evasión de justicia por por delitos de falsificación la apropiación de recursos de entidades financieras mediante el abuso de las atribuciones de sus dependientes bien entonces una vez que la autoridad recibe el ROS realiza su propio análisis de la operación reportada y y con el análisis de esta operación reportada más otras operaciones reportadas elabora un informe de inteligencia financiera la unidad de inteligencia financiera puede elaborar o un informe de inteligencia financiera o un reporte de inteligencia financiera la diferencia está en el en la aplicación o en el uso que le da finalmente el ministerio público en un reporte de inteligencia financiera según nuestras normas en nuestro país es aceptado como como elemento de de prueba como elemento de convicción en una investigación por lavado de activos en cambio un informe de inteligencia financiera no tiene ese ese rango esa consideración según las normas que que se tienen en el país con esta con este reporte de inteligencia financiera que se envía al ministerio público para que sea un elemento de convicción tiene que cumplir ciertos requisitos ciertos estándares como son el material probatorio documentos para que sean prueba tienen que estar autenticados con firma notarial entonces el reporte de inteligencia financiera tiene que contener información donde se identifique al autor y las operaciones que realizó tomando en cuenta lo que dice nuestra norma de lucha contra el lavado de activos que es el decreto legislativo 1106 menciona que son actos considerados lavado de activos el acto de transferir dinero el acto de de convertir el acto de utilizar guardar administrar custodiar ocultar bienes o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir teniendo en cuenta esos esas acciones que son o esos hechos que son considerados lavado de activos es que el fiscal una vez que recibe el reporte de inteligencia financiera va a recibir también otro tipo de información que él mismo ha solicitado a las diferentes instituciones estatales como el sistema notarial como municipales como el sistema financiero como la superintendencia SUNAR de actos registrales entonces con toda esa información va a identificar finalmente quiénes son los los que han cometido este los diferentes hechos de lavado de activos y los hechos que cometieron y luego de ello es que se va a transformar en un elemento de prueba entonces el ROS que emite el sujeto obligado a través de un análisis y de una información que se completa en la unidad de inteligencia financiera es que se elabora el informe de inteligencia financiera o el reporte de inteligencia financiera el cual como lo dije tiene validez probatoria bien he hablado entonces del ROS que es una de las variables de este estudio ahora voy a hablar sobre el elemento de convicción el elemento de convicción como señala un juez en el 2018 son aquellas sospechas indicios huellas y actos de investigación que realiza el ministerio público en la etapa preliminar o en la investigación preparatoria formalizada para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe de este delito entonces los elementos de convicción están compuestos por evidencias que reúne el fiscal en la fase de investigación preliminar o en la fase de investigación preparatoria que vinculan de manera fundada al imputado con la comisión del delito en nuestro país en la lucha contra el lavado de activos se han emitido diferentes normas la línea de tiempo de estas normas datan desde el año 91 en el que el código penal tenía incluido un artículo que hablaba que señalaba el delito de lavado de activos pero únicamente vinculado al tráfico ilícito de drogas ya con la ley 27 765 que es la ley penal contra el lavado de activos en el año 2004 se penaliza este delito de lavado de activos vinculado a otros delitos precedentes graves como el tráfico ilícito de drogas la trata de personas la corrupción delitos tributarios y otros delitos de ese de esa magnitud en el año 2007 se entra en vigencia el decreto legislativo 986 también para realizar algunos cambios a la ley 27 765 y en el año 2012 se deroga la ley 27 765 y entra en vigencia el decreto legislativo 1106 que en nuestro país permanece vigente hasta la fecha llamado de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos ¿cuál es la diferencia de este decreto legislativo 1106 de las leyes que lo antecedieron? Es de que en este año 2012 que se emite este decreto el delito de lavado de activos que hasta esa fecha no se señalaba cual claramente que este delito era autónomo a partir de esta de esta norma se señala con más claridad que este delito es autónomo de sus delitos precedentes entonces esto permitió al sistema de justicia penal en nuestro país luchar con mayores armas frente a este delito grave de lavado de activos ya en el año 2016 el decreto legislativo 1249 dio mayores armas al sistema de justicia penal brindando por ejemplo a la unidad de inteligencia financiera la posibilidad de poder congelar los fondos de aquellos imputados en los cuales se tenía sospechas graves de que habían de que sus sus bienes estaban relacionados con el delito de lavado de activos esto es una herramienta muy importante en la lucha contra el lavado de activos que se utiliza de manera eficiente en nuestro país y ya incluso en el año 2021 se emitió una resolución por parte de la superintendencia de banca y seguros en la que nos en la que no solamente se congelan fondos sino que también se van a congelar bienes ¿no? Entonces y en esta en esta normativa que les comento interviene ya este SUNAR que es la superintendencia de registros públicos donde se registran los los bienes y sus titulares ¿no? entonces hay un proceso que se que se sigue para congelar estos bienes y evitar que que se transfieran a terceros y de esta manera estas estos estas personas que están siendo investigadas se salgan con 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 el objetivo de poder cubrir sus ganancias ¿no? lo que se intenta con estas modificaciones en las normas que se han realizado en nuestro país es de golpear a este a estos delincuentes donde más les afecta que es sus patrimonios criminales ¿no? que es quitarles sus patrimonios criminales tenemos también junto con el decreto legislativo 1106 de todas maneras siguió una una corriente que consideraba que el lavado de activos no es un delito autónomo entonces surgió el acuerdo plenario 3 2010 en el que nos dio nos dio mayor claridad de cómo identificar y determinar los elementos de convicción y señala que son elementos de convicción por ejemplo el incremento inusual del patrimonio y las cantidades de dinero que manifiesten operaciones extrañas a las prácticas comerciales la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial son hechos que tenemos que tener a la hora de realizar una investigación tener en cuenta adquisiciones y destinos que pensaba darles sin explicación razonable y la constatación de algún vínculo o conexión con actividades delictivas previas entonces una prueba en el caso del delito de lavado de activos ya por su realidad criminológica compleja así lo señala otra sentencia plenaria casatoria 1 2017 es importante realizar las pruebas mediante una serie de indicios es necesario realizar probar el delito de lavado de activos con varios indicios que finalmente nos lleve a construir un elemento de prueba para realizar este trabajo se realizaron el análisis de información tanto en el sistema de prevención de lavado de activos donde trabajan los sujetos obligados y quien lidera la unidad de inteligencia financiera como en el en el lado del sistema de justicia penal en el lado de la investigación del delito de lavado de activos donde quien es quien lidera es el ministerio público los resultados que se han obtenido dado un análisis que está publicado en las páginas de la unidad de inteligencia financiera de nuestro país es de que del 2012 al 2019 se han condenado a personas cerca de 212 personas naturales y 4 personas jurídicas donde intervinieron reportes de inteligencia financiera el que hayan intervenido reportes de inteligencia financiera en en estas carpetas fiscales que se que se han investigado nos da a demostrar de que nuestros reportes de operación sospechosa contribuyen a lograr un elemento probatorio para este delito de lavado de activos bien esto es lo que quería traerles en esta ponencia el día de hoy muchas gracias por su atención y bueno si hubiera alguna pregunta con gusto para atenderla 1 2 2 1 2 2 2 3 12